Cuando está escuchando a mi ciudad, aquí para vos, que vio el preto de mi ciudad, si ven, vamos a hacerse a los orientales, suyo actúo es tu, a conmigo, yo, 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 saludos a la gente de aquí de Puerto Plaza, que se va a querer hoy, a muy adquirir el centro, y una buena vacuna, gracias por la introducción de uno de los organizadores, organizador principal de esta fiesta, ahí, para verlo. ¡Muzar! Buenas tardes, saludos, oficialmente ya, eh, bienvenido a Puerto Plata, esta noche estará en Main Green Centro, el artigo Bill Vizcaruaz, junto a Mika La Pastura, ¿cómo te siente en la zona norte del país? No, bien, bien, yo, cada lo que te decís, me siento bien, porque esta zona del ciudadano siempre me da un apoyo con arroz, y aparte de eso, ¿cómo es?, ¿cómo es?, ¿cómo es la baile?, espérate, espérate, porque yo tengo que coger los trucos tuyos, ¿cómo es la baile de arroz? Si, yo te estoy hereby, apoyo con arroz, chévere, es una baile chismín, Si, no sé, es mi ir a la zona que, no can go en la ahí, yo le digo, tengo un tema, que se llama Soy Número Uno y Esrum two, y en verdad, una chambaqueta me llamó, y yo le dije, Oh, sean hola. ¿Veos compañeros speedave para el proyecto? Pero ahora mismo, mamá, hay un tema que está súper pegado, pero la gente se vuelve loco y no se cansa de oír lo que es cosa de él de Miriam Cruz y si te fuego, ¿cuál es lo tuyo? No, gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, ese tema yo lo iba a tirar solo y yo tenía que hacer una colaboración con Farruko y él le gustó ese tema y salió en el coro, pero está bueno ahí también porque así me oyen en el fútbol y a ellos oyen en el público dominicano de aquí. Y ahora mismo se está trabajando la producción, se llama, se busca, ya están haciendo, musical de los donos, productor oficial de Gary Yankee. El tema Soy Nombrón, es un rock que tuvo una buena cortina. El instrumental fue hecho por el productor oficial de Don Nurmal, allá en el cas de sonido Lincoln y Guinness. Eh, Mossack, ¿cómo es todo el que Farruko fue pegado del tema? Jorge Ferranco no fue oficialmente invitado al tema. No, 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 sino que eso fue cuando él vino aquí. Iban a hacer un tema. No, el grupo que estaba planeado en Puerto Rico. Entonces, cuando estaba en la letruta, ahí había entre temas nuevos y el debut de eso. Y ahí metimos mano con eso. No cogimos mucha lucha, pero vienen varias colaboraciones. Hay una que va a salir con Yankee y otra con Nueva York y que mi hermano musicólogo me mandó un instrumental anoche. Para, me tomo eso. ¿Quiere decir que ahora mismo todos los músicos boricua quisieran grabar con Mozart La Parra? No, no, eso no, eso ya es monión. Porque eso es un súper que tú estás súper pegado con unos productores boricua que le producen a un gran cantante boricua llamado Gary Yankee. Sí, sí, sí. Que fue tu puta, tu muñeco con ese tipo. Sí, musicólogo de lo mío, personal. Bien, pero te está yendo bien. Para allá afuera, ¿cómo te está yendo? Bien, bien, han solicitado varias giras y eso, pero todavía tenemos que darle más calor aquí porque fuimos tres veces consecutivas a todos unidos. La primera vez que hicimos 45 actividades. ¿Quiere decir que tú no vas a comer con frenos a ese deciso, como hizo un hijo de rey? Aparte de ese primer rapor dominicano que ha ido dos veces a tierra colombiana, Buenaventura y Cali. Se volvió bien la fiesta, la última fue en Buenaventura, donde tuvimos frente a más de 10 mil gente con plan B y se dio, ya tú sabes. Pero no estuviste conmigo ya en Colombia. No, no, esa gente, esos parces son míos. Mozart, háblame de tus inicios. ¿Cómo fue esa Mozart La Para? Mucha gente no conoce a Mozart La Para todavía. O sea que te ven popos en los medios. No saben cómo tú arrancaste, cómo tú comenzaste en estos medios artísticos. No, bueno, yo desde que nací, desde que tenía 3, 4 años, siempre yo vivía tocando, hasta una latina y que cantando, pero disparate. Yo te improvisaba hasta 20 chicles. Entonces cuando cumplí ya 12 años, me mudé en el almirante, ahí conocí un par de gente, había un coro que se llamaba Calga Pesada, que yo lo componía. Aparte de eso, después fui subiendo los fritas a la YouTube, y tenía mucho view, y ya yo era famoso en ese abuelo. Y en una fiesta me decía, amor, ¿sabes una foto? Y yo, lo componía una foto. Es decir que en Puerto Rico, en vez de la improvisación de Vicocilla, República Dominicana,